Mucho se habla del alza de los precios de abastos en el mercado, pero uno de los precios que han aumentado excesivamente es el de la cubeta de huevos. A veces puede ser tan caro, pero es que así viene, no se puede hacer nada. No, la señora dijo que estaba porque no hay huevos, se están llevando a otra parte. Y a lo poquito que trae nos da para nosotros. Yo cogía 40 cubetas, pero me dieron apenas 30. Uno de los productos de primera necesidad en los hogares de las familias pasajeñas actualmente se convierte en un lujo consumirlos, pues los precios antes del paro se los encontraba desde 3 dólares hasta 3,50. Sin embargo, actualmente se le encuentra en 5 dólares y con miras a que este precio siga en aumento. Nosotros estábamos vendiendo primero a 4 dólares, pero como nos subió la señora mayorita, estábamos dando 5,50 la cubeta. Nosotros vendíamos a 3,50 y vendíamos a 4, pero como el día lunes se acabó todos los huevos, llevaron toditos a 4. El día de esta semana vino la señora, el día viernes nos dio a 5 dólares. Estamos vendiendo a ese precio y afuera venden más caro a 6 dólares, 7 dólares la cubeta, imagínense. Bueno, actualmente estaba a 3,80 se vendía, ahí pasó a 3,90. Bueno, y ahí vengo a vender este precio a 5 dólares, 5,50. Hoy son 15 días del paro a nivel nacional y las protestas con cierres de vías han generado dificultad de abastecer a los mercados, provocando escasez de productos y el alza de precios de los mismos, pese a que las vías de la provincia de El Oro están habilitadas desde el último viernes.